¡Suscríbete al canal! 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 acá algo va a pasar oh oh get out of here I don't want to have to feed you in jail get back get back father mother ah, el es pot what que paso con mi camara? ahora miro hacia arriba se me quedo pegado what the fuck oh oh shit oh esto es como una shot despierta, despierta, despierta despierta, despierta, despierta oh mirate, mirate mirate tu ves jajaja esta ahi esta ahi oh ahi dropearon un arma si pero se cayo para abajo no, acá hay una, acá hay una donde estoy yo lo tengo lo tengo oh, esa sword ¡BOOM! ¡Qué bacán! ¡Es una escopeta! ¿De acá hay otra? ¡Oh, le lleve el rifle! ¡Oh, esta tiene mas balas! ¡El rifle, primer juego! ¿Te acuerdas de ese rifle? ¿Te acuerdas de ese rifle maravilloso? ¿De tres balas, creo? ¡Sí! ¡Oh, qué rifle! ¡Sí, te acuerdas! I escaped through the sewers, but they followed me. I was lucky Pop was here. Yes, I was looking for my parents. Dead here in this cave. I didn't know they were dead, but he told me where to find them anyway. And is that in your backpack? Dead? Yes. I'll carry my other parents with me now. Yeah. If father mother stays here, I think she'll be safe. But what's our next move? We can't defeat the golem while he has his magic, his powers. But at his home, there were these incredible things like a torch of blue fire, dead brains, that could smile, living statues, to convince that he fights to fight him for the power and golem. No, 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 no. I'm so intelligent. Si fuiste al final del mundo con Dazza, ya lo hiciste en Dazza. 4 days after leaving the Avedusa shores, I reached a group of islands. The islands were deserted. I was lonelier there than anywhere else I had ever gone. But there I saw a black abandoned house. And a statue. A statue that now I know looked like a golem. What did you find there? Hmm... Unlike you in the north, I had a good sense to leave that place alone. It was dead. And nothing good ever comes from the dead. But if we need to figure out the golem, we could look for the island, right? Will it help us if this place is dead? I already know the road to the north. Whatever. Go to whichever golem house you want. I still want to find the rest of our family so we can fight. Oh, I think okay, see? You don't need to go north. You don't need to go looking for any island. Our family, together, can fight any enemy. All the way! Okay! You see that I was at that point? Yes. Look. Or wait! You have to talk with him. At least see the gsmd. There's one of the gsmd. The gsmd. The gsmd on. Yeah! One of the gsmd. me quedo aquí y tomo cuidado de la madre de tu padre vamos, vamos 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 gracias juego o no o no volve acaso viste algo estoy actuando estoy sorprendida estoy sorprendida i si son guanto i sorprendido WTF nooo estamos atrapados estamos atrapados no era pot brave defiendo al padre y madre todo por sí todos pensaban que era malo pero cuando probado él demostró a todos lo que queres con nosotros dos caballos un doméstico el otro un árbol que si no usas mi te quedas y yo necesito para ver a dónde va adiós te puedes salir estoy sorprendido ¿qué? golem 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 aquí oh arma secundaria manopla solar ya apunta y apunta guay wow 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 tiene que ser a la luna espere espere no tuve como usarla no tenis que apuntar hacia la luna pero como la selecciono? con el... a la derecha o sea el... 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 gamepad de la derecha derecha o izquierda ya izquierda puta la wea ando ya y ahí y ahí estoy dilexico con el... con el... con el bumper derecho acá está pensé que había perdido el arma ya la estoy apuntando a la luna 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 ah... ahí está cargada no apuntai, soltai listo maravilloso holy shit ya voy a dejarla medio cargada mira estoy tarjeteando un cadáver muy bien juego ¿qué cadáver? no hay un hueón ahí en el piso ahí loco yo no veo nada puta la wea ¿por qué lo tengo...? mira no hay nadie ¿por qué yo veo a alguien? you see that people hay dos t-shirts hay dos t-shirts ya creo que es para acá arriba creo que es para acá arriba creo que es para acá arriba ¿estamos seguros? no no ooooo no ah sí que ahora que tenemos el plazalete podemos abrir el camino que está cerrado ahhh ahhh ahí está la cosa este juego es increíble ahí está la cosa ahí está la cosa se sentió tú eres barro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿entendiste el chiste? ahhh que paso con Dehadra se separaron gracias por responderme esa tontería juego jajajajajajajajajajajajaja he preguntado a esa empecilia como 3 veces y al fin me respondieron ¿terminaron? Uhhh, qué sorpresa Pensaron mucho en eso, ¿cierto? Hola perrito Ay, estoy pegado Hola perrito, chau perrito De ahí voy a probar cómo funciona esta arma Pero no, quiero gastar la munición Holy fucking shit Ya, estamos cerca Follow me Este gameplay está que arde Uy, le quité caleta ¿Quién? Al guan con el que le disparé No, yo no te veo Esta arma, esta arma está buena Puta la wea No, no lo mate Ah, es total Yo, yo Vámonos La buena Mientras, acá está Ah, está la luna Luna No, no, déjame a mí ahora Porque tengo que aprender cómo jugarla Ya, allá está la luna La luna está para el sur Pero no la puedo enfocar Espera, ¿es de tu sur o mi sur? No, el sur del mapa No El sur del mapa, según el sur del mapa Está Wait, what? Ah Esta cosa que estaba aquí Había que ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, mira una máscara Ya, ya Pico Que increíble Que increíble Ya, ya Que increíble Quiero Que increíble